Se viste de azul y grana la aurora en el horizonte Es que llegó la mañana y despertó todo el monte Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los orzales Canciones primaverales que llegan al corazón Criollita, ve mis amores La vele el más perfumado Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros Tus ojos me han amarrado al padre que es el de tu amor Allá me voy galopando Con mi alaza muy contento Y como estás esperando Atrás voy dejando el viento Criollita, flor de los campos Traigo flores para adornarte Y un canto para arrullarte En mi noche recanto Criollita, ve mis amores La vele el más perfumado Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros Tus ojos me han amarrado al padre que es el de tu amor Tus ojos son dos luceros que me han amarrado al padre que es el de tu amor Tus ojos son dos luceros que me han amarrado al padre que es el de tu amor